Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente linda del mundo, jueves 11 de febrero 2021, con este panorama captado desde playa encuentro en Puerto Plata, República Dominicana, comenzamos, Petka dice incorpora 430 pruebas contra acusados de caso de Odebrecht, terrible los problemas pulmonares son los principales en la secuela del COVID-19, sigue tensa situación en Haití, Senado condena uso de violencia y la fuerza, Dios mío, Haití, nuestros vecinos, Reino Unido detecta dos nuevas variantes del coronavirus, una de ellas, preocupante, ay Dios, Trump intentó cambiar los resultados de las elecciones, según acusadores, en el juicio, oh Dios mío, viejito malo ese, caramba, demócratas acusan a Trump en juicio de incitar insurrección y regocijarse con la violencia, él se regocijó en esto y no hizo nada para ayudarnos como comandante en jefe, ahí duerme con ropa mi hijo, Martínez Pozo dice, es una pendejada permitir que solo el gobierno importe las vacunas del COVID-19, sea usted el jurado, República Dominicana reportó ayer 19 muertes y 934 nuevos contagios de COVID-19, juicio a 13 acusados de disparar a Big Papi, comienzan el 19 de febrero, ok, a jugar pelota, ay, 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 expulsión de Trump de Twitter es definitiva, dice la plataforma, jajaja, las redes sociales son las que mandan, ay, 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 paliza asegura que reforma fiscal estimulará la economía y si, tú, mmm, déjame quedar callada, jaja, mis actuaciones como funcionario público están totalmente claras, dice Simón Lizardo al comparecer ante la PEPCA, ay, papá, cubrebocas doble reducen en más de un 90% los contagios del COVID-19 según estudio, oh, caramba, cortan la lengua a un hombre por un extraño síntoma vinculado al coronavirus, oh, Dios mío, México es el país con la mayor cantidad de muertes relacionadas a la contaminación del aire en toda Latinoamérica, Dios mío, no importa lo que pase, Waldo Ariel está siempre listo para protestar, je, 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 ese tendrá que ir a un, bueno, cállate, paliza, relaciones partido gobierno, están como en su mejor momento, la base quiere empleo, paliza, ay, y quién es este, Leonel Fernández, Leonel vuelve a insistir a Binader y al gobierno que explique cuando llegará a la vacuna contra el COVID-19 al país, jajaja, ay, Leonel, te quedaste como un gatito ya, dominicanos del exterior piden abolición de los siete diputados de ultramar, hasta yo, ¿qué hacen esos? Dios mío, Andy Tadruaje afirma gobierno ha evitado combustible, se vendan a un precio más elevado, jajaja, ay, Dios, bueno, puede ser la noticia humorística del día, ¿verdad? Interrogan a Leonardo Fañas por agresión sexual, ah, caramba, pero ven acá, aviones super tucano vigilan frontera ante crisis en Haití, qué cosa, eh, en tercer interrogatorio Donald Guerrero llega con dos maletas de documentos a la procuraduría, ay, Dios mío, someterán a la justicia otro hermano de Danilo, se trata de Ángel Milcía Desmedina y también a sus socios, qué cosa, eh, pero si el PLD hubiera seguido gobernando, este país se queda, cállate, según la onza, la vacuna de AstraZeneca es eficaz en mayores de 65 años, Pedro Botello promete renunciar como diputado, si comprueban, participó en actos vandálicos, 30%, yo quiero mis cuartos, el magnate de la pornografía, Larry Frient, muere a los 78 años, paz a su alma, ay, Dios mío, le van a hacer un funeral, tú sabes dónde, ahí mismo, ja, ja, posponen interrogatorio al ex exposo de Kimberly Taveras, luego de tres horas en la procuraduría, pero venga, que República Dominicana no hay políticos serios, qué cosa, eh, Leonel, otra vez, Leonel, no vamos a tener la vacuna tampoco en febrero y quizás ni siquiera en marzo, el expresidente plantea sin ella no habrá preocupación o recuperación económica, ay, Leonel, ja, 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 gracias señores por estar ahí con nosotros, buenas tardes, buenos días, buenas noches, de este lado, Joey Díaz.